Y sabemos que puede fallar, pero no debería pasar, ¿no? Miren las comunicaciones que recibieron muchas personas para vacunarse en un horario absolutamente extraño, pero bueno, fueron obedientes y llegaron a la arena Maipú muy temprano. Algunos han recibido, por ejemplo, de las 12 de la noche. El mail indicando que a las 12 de la noche los iban a vacunar, otros a las 5 de la mañana. Y en realidad todo empezó después de las 8 de la mañana, ¿no? Y además estas personas... No se encontraron con nadie en ningún momento. Claro, primero la oscuridad total, ¿no? Allí en la arena Maipú estuvo Matías Pascualite recorriendo este lugar. Y bueno, cuando llegaron ahí le dijeron, no, esto arranca a las 8 de la mañana. Claro, arranca a las 8 de la mañana. Y bueno, ahí está la complicación, obviamente. Atención porque también les ha pasado, nos manda Julián Imasio, un detalle de una persona que recibió para vacunarse contra la gripe a las 12 de la noche. Ah, que se pudo vacunar a los... No, 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 no. Estamos avisando, ¿no? Claro, claro. Nos manda... ¿Dónde está? Pará que lo busco por acá. Lo mandó Julián Cito Imasio recién, a ver si me ayudan ustedes. Alguno de los grupos, chicos. Lo mandó Imasio hace un ratito. Un comprobante que indica que... Acá está. Se ha creado el sistema de etiquetas, el turno de vacunación de gripe. Te informamos que el turno de vacunación de gripe es para tal persona a las 0, 2 minutos. El 16 del 4. Claro, hoy. O sea, atentos con esto quienes generan estos turnos porque evidentemente el sistema está fallando. Esto decían quienes fueron a vacunarse hoy tan temprano y se encontraron con esa sorpresa. ¿A qué hora tiene turno, señor? A las 7. ¿A las 7 le mandaron el turno? Sí. ¿Hay gente que está esperando desde las 5? Sí, van a dar los turnos para el carajo. ¿Mandaron los turnos mal? Sí. ¿Se van a quedar esperando? Sí, sí. No sabemos si va a ser a las 7, va a ser a las 8, va a ser a las 9. Es que no hay nadie que nos haya dicho nada acá. ¿Nadie dice nada? Yo soy incapacitada. Yo soy incapacitada. ¿Desde qué hora está? Sí, de las 6 a las 6, menos cuarto. ¿Madre, desde qué hora está usted? De las 5. ¿Desde las 5? ¿Y a qué hora tenía turno? 5 y cuarto, dijeron. ¿Y va a quedarse esperando? ¿De qué hora está usted, señor? De las 5 de la mañana. ¿5 y media? ¿A qué hora le habían llegado el turno? A las 5 y 5. ¿5 y 5? Sí, sí, lo sé. Yo tengo una planilla. Tengo una planilla a las 3 de la mañana. Mire, tengo planilla a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. No, no es que es mi trabajo. ¿Los van a hacer entrar? Sí. ¿Los van a hacer entrar? Ya los vamos a hacer entrar, por supuesto. Bueno, les aviso. Ha sido un error. A mucha gente le ha llegado el mensaje. A otro no. Se los van a vacunar a todos. Hay gente que tiene el turno para COVID. Hay gente que tiene el turno para la gripe. Yo lo único que les pido, que estoy sola y necesito, antes de que entren, tomarles la temperatura y girarles el alcohol a mano. Bueno, claramente ha sido un error del sistema. Insistimos, puede pasar, no debería pasar, porque esto genera estos problemas, ¿no? Muchas personas que lamentablemente han ido, cumplen con el horario, han estado en tiempo y forma, pero claro, se encuentran con esta situación. Esto es un error del sistema, pero hay alguien que debe administrar ese sistema de manera tal que funcione como corresponde. Está hecho este llamado de atención para que no se repita esta situación. Insistimos, hay fallas en el sistema. Han otorgado horarios y turnos que no corresponden, en los cuales no se aplican las vacunas. Pero bueno, cualquiera que le llegue el turno va a ir al horario del que le indiquen en cómo corresponde. Así que, por favor, mejoren ese sistema, porque si no van a seguir este tipo de complicaciones.